Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal TF Generations, el canal de las reviews efectivas. En este video, les traigo la review efectiva de Transformers War for Cybertron Earthrise 2020, clase deluxe, modulador Ironworks. Quédense hasta el final del video, ya que les compartiré mis comentarios y la evaluación detallada de esta figura, para ver qué tan recomendada es según nuestros criterios de evaluación. Haremos varias comparaciones con otras figuras de varias líneas y escalas, no se lo pierdan. Además, les diré dónde y cómo pueden conseguir esta figura. Como siempre, les estaré dejando abajo en la descripción los lapsos de tiempo de los diferentes segmentos de este video, así que siéntanse como sos en sentarse hasta el segmento de su interés. Si es su primera vez en este canal, suscríbanse para más reviews efectivas como esta, y más contenido interesante de Transformers. No se olviden de ayudarme con un like si están emocionados para ver esta review efectiva. Arranquemos con la review efectiva de Earthrise Ironworks. Como siempre, empezaremos con la sección del empaque. Este empaque ya lo vimos en detalle en el unboxing de la figura, y que les voy a dejar el link aquí en el globito. Y bueno, aquí podemos ver el unboxing rápidamente. Transformers, aquí venía la figura en modo robot. Es de Earthrise, es lo último de esta línea. Earthrise Ironworks es parte de la primera wave de esta línea. Takara Tomy, Generations, el increíble artwork de Ironworks en su modo alterno. Por arriba, ahí Transformers, ahí Galpatron. Por aquí atrás podemos ver las imágenes obligatorias y los diferentes modos que veremos más adelante. Por abajo. Y bueno, ahí lo tienen. La verdad es un empaque bastante padre. A mí me gustó mucho este diseño, con todo lo de los artworks y todo eso. Ah, no, vimos este artwork. Aquí, que siempre está presente. Muy, muy padre. Este es el que cambia dependiendo del personaje. Y bueno, vamos a darle de calificación a este empaque. Una calificación de ad excelente. Está bastante padre. Y se lo recomiendo si les gusta a ustedes guardar los empaques. Y bien, ahora pasaremos al segmento de los accesorios de esta figura. Rápidamente traemos aquí el instructivo de Ironworks. Ahí está bastante completo. Y son buenas instrucciones, la verdad. La verdad, son sencillas y concisas. Y bueno, ahora pasamos a los accesorios de esta figura. Vamos a darle un 360 para ver si ustedes pueden ver ahí los accesorios de la figura. Bastante padre. ¿Los vieron? Bueno, pues les voy a decir. Si no lo vieron. Aquí tenemos un accesorio. Otro accesorio. Y otro accesorio. Algo que tengo que mencionar primeramente de esta figura es. Pues esto es un modulador. Es algo nuevo que está introduciendo Hasbro a esta línea de Earthrise. Ya más o menos nos había dado una pista con la línea pasada de War for Cybertron Siege. Con los Weaponizers. Son figuras que básicamente no se transforman. Más bien se hacen pedacitos. Y se vuelven ya sea armas o accesorios para diferentes figuras. Y bueno, hacen otros modos alternos. Los Weaponizers, pues como dicen, eran más bien vehículos de combate y se hacían armas. Estos que son moduladores, como pueden ver, son más modos alternos que son enfocados a las bases. Entonces sus accesorios y todo eso es para más bien la interacción entre bases. O por ejemplo, si tienen a The Titans Return a Fortress Maximus. Pues bueno, tienen las mismas conexiones. Entonces pueden conectar estas figuras entre sí. Para aumentar básicamente la jugabilidad de estas figuras. Las instrucciones como tal no mencionan un nombre para este modo alterno. Aquí es realmente como una base de cargo, no sé. Y bueno, vamos a ver primero sus accesorios. Aquí tenemos primero el brazo de, como se llama, de la grúa. Pues ahí pueden ver, hay bastante detalle, muy padre. Este brazo también, este ganchito es un accesorio extra. Entonces, pues lo pueden aplicar en cualquiera, pues de los postes estos de 5 milímetros. Es muy versátil. Esto se volverá el brazo de Ironworks, que lo veremos más adelante. Pero bueno, pues ahí pueden ver ese accesorio. Estos dos, son dos pequeñas pistolitas, bueno, como que un lanzador de misiles y una pistolita. Que pueden servir como dos accesorios separados o pueden formar una pistola más grande. Bastante padre. Ahí está padre el tema de los colores, amarillo, negro y gris. No es solo un color, entonces está, y es bastante versátil. Pues bueno, a los accesorios vamos a darle una, una clasificación de ahí excelente. Está bastante bien. Y bien, ahora pasamos a la sección del modo alterno. Aquí en esta sección, pues voy a tener que dar un poquito de explicación de este personaje. Porque no es un personaje que mucha gente conozca. Y si soy honesto con ustedes, realmente yo no conocía a este personaje de Ironworks. Pues sabemos que no apareció ni en la serie original de G1. Más bien fue parte de la línea de G1, de los juguetes. Y era parte de los Micromasters. Si no lo saben, los Micromasters son todos estos Transformers chiquititos. Que, que bueno, se sirven ahora, son un poquito, no sé si estén reemplazando los Minicons. Entonces, están, más o menos es la idea, ¿no? Transformers muy chiquitos y que se tienen modos alternos para que interactúen con estas bases, ¿no? Y justamente ese era el punto de este personaje en la línea original de G1. Porque Ironworks era más bien un camión. Era el Micromaster, que era un camión. Y venía con una base. Y, básicamente, ahora, en esta línea, transformaron ese Micromaster Ironworks ahora a una base transformable. Entonces, primero tenemos aquí, en el primer modo alterno de Ironworks, que no viene en las instrucciones el nombre, pero bueno, en su juguete original, es una estación de comunicaciones. Que de comunicaciones, yo no le veo nada, no sé ustedes. Realmente, más bien, yo lo veo como una base de cargo. Entonces, pues ahí tienen esto para, no sé, bien algún juguete. Y carga cosas. No sé, yo no le veo nada de comunicaciones. Y, bueno, aquí, en este modo alterno, pues lo que tenemos aquí es estas rampas. Y como pueden ver, todos estos puertos. Entonces, este tipo de rampas se pueden acoplar en cualquier lugar que ustedes vean. Ahí, hay estas conexiones. Y, pues es muy versátil. Lo pueden conectar con Hoist, lo pueden conectar con Omega Supreme, con cualquiera de esta línea de Earthrise. Más adelante veremos ejemplos. Entonces, está bastante bien. Vamos a hablar, entonces, pintura, moldeo y gimmicks. Primero, pintura. Ahí, como pueden ver, no sé si alcancen a ver que... O sea, si es un color amarillo, pero tiene como que un... Un, este... Pues como un efecto ahí de... Pues como de manchado, viejo, no sé. A mí, en lo personal, parece como si estuviera sucio. La verdad, no soy muy fan de estas aplicaciones de pintura. O sea, pues me hubiera gustado más bien que hubiera venido como... Como las figuras de Siege con algún daño de batalla, pero pues no es el caso. Bastante... Pues un color muy plano. Amarillo, gris. Más gris. Y, pues, bueno, más... Más detalles de pintura que podremos ver en modo robot. Ahí por abajo. La verdad, muy sencillo. Este... Vamos a darle a la pintura una calificación de B de bueno. Y el moldeo, pues bueno, ahí pueden ver ustedes... Pues tiene que el detalle para las rampas y todo esto. Realmente esta es una figura chiquita y lo comentaremos más a detalle en las comparativas de escala. Este... Me hubiera gustado que este lugar de ser una figura de Lux hubiera sido Voyager. Cuando menos, para ser más grande. Y, bueno, pues entonces el moldeo, pues pueden ver ahí ustedes todo el detalle. Vamos a darle a una calificación de AD excelente al moldeo. Y finalmente vamos a ver las gimmicks. Las gimmicks es como les decía, que vienen estos postes o conexiones. Entonces se pueden conectar a cualquiera de sus figuras. Por ejemplo, de Earthrise. Traemos, por ejemplo, el tráiler de Optimus Prime. Del Little Class. Como pueden ver aquí, si nosotros abrimos, tenemos las mismas conexiones. Entonces, ¿para qué es esto? Para que venimos aquí. Agarramos. Y lo vamos a conectar ahí nada más que sean las conexiones apropiadas. Está un poquito duro, pero una vez que entre, queda seguro. Uy, 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 casi le pegó la... Entonces, pues ahí tenemos una conexión. Y, digo, no sé para qué quisieran esto. Si Optimus Prime jale ahí a Ironworks o algo así. O que tengan algún coche que se meta ahí al tráiler de Optimus Prime. Pero como les decía, o sea, vean esta escala. La verdad, está muy pequeño este Ironworks. Pero bueno, era nada más para mostrar la funcionalidad de esto. Vamos a darle a este gimmick, entonces, una calificación de... Pues, está la opción, entonces, ah, de bueno, la verdad, de excelente, disculpen. La verdad, es muy versátil. Entonces, uno lo puede utilizar como uno quiera. Y bueno, ahora pasaremos a la incorporación de accesorios. A la incorporación de accesorios, igualmente, vuelvo a lo mismo, es muy versátil. Donde sea que ustedes vean puertos de 5 milímetros. Ustedes pueden adaptar todas las armas. Entonces, si por ejemplo, tomamos el arma que está aquí. Se guarda nada más ahí por lo de las instrucciones. Pues, lo podemos poner en cualquier puerto. Así, o lo pueden ahí ustedes adaptar como ustedes quieran. Por toda la versatilidad, pues, vamos a darle a la incorporación de accesorios. Pues, definitivamente, una calificación de AD excelente. Y nada más para que no se queden con la espinita. Aquí está su modo no oficial. Que, bueno, aquí, como pueden ver, esto en su figura original de G1 era su base de batalla. Y, pues, es muy parecido. Aquí les voy a dejar una foto de cómo se veía en G1. Ahí para que vean las similitudes. Le hace falta ahí su rotatorio, su ventilador o su parte como molino. Es que nadie sabe qué es. Entonces, otros dicen que podría ser unos platillos de un satélite. Si es una base de batalla, pues, a lo mejor daría un poquito de sentido. Pero Hasbro no nos incluyó ese accesorio. Malditos Hasbro. Pero, bueno. Entonces, esto es lo que tenemos. Y nada más. Si quieren ver cómo se transforma esta figura, pues, chéquense el video detallado de la transformación de esta figura próximamente. Y, bueno, lamentablemente, en este modo no hay forma de cómo conectarlo a otras bases. Más que aquí abajo. Pero, pues, esto se pone en el camino. Entonces, hay que ser ahí un poco creativo porque también se pueden hacer otros modos. Incluso Hasbro nos dice en las instrucciones que podemos crear este puentecillo para las figuras. Pero, hay un problema. Que es muy fácil. Es muy débil, ¿no? Y es muy fácil que tumbarlo. Entonces, pues, lo que a mí se me ocurre es que podemos traer el brasillo. Y usarlo como una estructura mínimo de soporte, ¿no? Y aquí aprovechar estos que están aquí. Para conectarnos el arma. Y una vez que lo ponemos así. Pues, ya más o menos lo tenemos. Pues, un poquito más estable. No es perfecto. Pero, bueno. Seguramente ustedes pueden, con su creatividad, pueden tener mejores ideas de cómo hacer esta configuración mejor. Y así ya, pues, es más estable, ¿no? Se sigue cayendo y sigo siendo inútil. No lo voy a usar nunca. Pero, bueno. Está la opción y siempre es bueno. Y bien, amigos. Pasamos entonces a la categoría de la comparativa. Algo que a todo mundo le encanta. Primero vamos a traer... Vamos a traer un Legends de Titans... No, este es Power of the Primes. Traemos a Windcharger. Para que vean que, efectivamente, esta base es demasiado chiquita. No, no, no. Está muy pequeña. Vamos a traer, por ejemplo... Bueno, bueno. Ya que lo tenemos aquí. Traemos aquí a Cliff Temper. De Earthrise. Para que vean, también es... Es clase de Lux, pero más bien es como tamaño de Legends. Y, por ejemplo, traemos un Minicon. Y traemos un pequeño Target Master. Que este es de Cosmos. No me acuerdo cuál es su nombre. Pero miren. Realmente, aquí tenemos a un Titan Master. Vamos a Spike with Wiki. Entonces, como pueden ver, realmente la escala de esta figura es muy pobre. Me hubiera gustado que esta figura hubiera sido salida en escala Voyager. Pues para tener más congruencia, ¿no? Digo, a lo mejor queda con este tamaño de figuras. Digo, yo no tengo ningún Micro Master. Pero más o menos son de esta escala. Entonces, con los Micro Master, incluso con los Micro Masters, queda un poquito más grande. Y para que vean... Aquí traigo la imagen del empaque. O sea, vean el tamaño de los Micro Masters con el tamaño del modo alterno, ¿no? Y se supone que, si puedan alcanzar a ver aquí, pues tenemos dos carriles. Entonces, realmente, pues no me hace sentido lo que Hasbro nos está trayendo aquí. Pero bueno, es lo que tenemos. Y, bueno, debido a esto, vamos a tener que darle una calificación a la escala de BD. Bueno, características generales. Los colores ahí son un poquito diferentes. Me gusta más bien esta presentación nueva de Earthrise. Pero son básicamente lo mismo. Eso tanto como en su otro modo. Que lo veremos ahorita. Y, pues, debido a esto, pues vamos a darle a las características generales una calificación de AD excelente. Pasamos entonces a la sección de la transformación. Aquí me voy rápido. Y, bueno, si quieren ver la transformación a detalle, espérense a ver el siguiente video. Y, bueno, vamos a ir rápido. Y aquí comenzamos. Y ya lo tenemos, amigos, a Earthrise Island. Vamos a ponerlo aquí en una posición normal. Y vamos a verlo entonces. Vamos a calificar la transformación. La transformación fue bastante fácil. Es súper fácil realmente, pues, es separarlo entre todos sus componentes y volverlo a juntar en una diferente configuración. Y ahí lo tienen. Mucha gente se queja de que, bueno, no es un Transformer porque no se transforma. A mí, la verdad, no me importa tanto. Digo, siendo que no es uno de los personajes principales de Transformers que yo conozco como un personaje que se transforma. Es uno nuevo. Pero realmente no importa que se separen diferentes componentes. Y, además, creo que le agrega valores o jugabilidad, ¿no? De que se pueda interactuar con más figuras. Entonces, la transformación, sencillamente vamos a darle una calificación de ad excelente. Y, bueno, ahora sí, pasemos al modo robot para ver pintura, moldeo y gimmicks e incorporación de accesorios. Primero vamos a ver aquí a este muchacho. Bueno, la verdad, se ve imponente. Mucha gente en reviews, y sí tienen razón, creo, que comentan que este muchacho parecería más bien como parte de los Constructicons, ¿no? Un Decepticon. Y, de hecho, hay sets de calcomanías que una vez aplicadas hacen que parezca un Decepticon más como tal, ¿no? Incluso en la Wave 2 sacan otro modulador que es un Decepticon, que se llama Airwave. Y tiene colores más bien como de un Autobot, no amenazante como los Decepticons deben ser, ¿no? Pero, bueno, ya cada quien hace lo que quiera con sus figuras. Hasbro ahí, pues, nos entrega y nos da opciones. Entonces, vamos a ver aquí la pintura. Como pueden ver, podemos notar aquí el patrón de colores de amarillo. Bueno, pues, aquí creo que se ve bastante bien y se luce más porque hay contrastes con pintura roja. Digo, falta un poquito, a lo mejor, de aplicaciones de pintura en los componentes. Pero, pues, como tal, pues, creo que está bastante bien. Le faltaría un poquito, si fuera mi opinión. Creo que a lo mejor estoy, pues, buscando de más. Pero, bueno, vamos a darle una calificación de B de bueno a la pintura. Pues, está bastante bien, razonable. Y lo que sí está cañón es el moldeo. Vean aquí nada más. Vean ahí todo el detalle de moldeo que hay. Es la más impresionante aquí en lo de las piernas. Digo, está ahí huequillo, pero no. Pero, pues, la verdad, siento que estas nuevas figuras de estas líneas, este, nos están ofreciendo bastante detalle. Ahí, ahí lo podemos ver. Pues, la verdad, no tengo nada de que quejarme. Incluso aquí en la cara podemos ver las aplicaciones de pintura. El moldeo, bastante padre. Pues, al moldeo le voy a dar una calificación de excelente. Bastante padre. Y, bueno, ahora pasamos a las gimmicks. Y las gimmicks, como les mencionaba, pues, es un modulador. Entonces, este compadre se hace, pues, armas para, en modo robot, armas para cualquier figura. Aquí traemos, por ejemplo, a Cliffjumper. Entonces, podemos armar a este muchachito con las piezas de este compañero. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí, rapidito. Lo separamos. Se parece. Y, por ejemplo, aquí las piernas. Si las colapsamos. Hacemos. Aquí pueden ver. Zapatos de plataforma. Para mi compadre. Aquí, como tienen los puertos. Para mi compadre Cliffjumper. Y ya no tiene que ser chaparrito. Ya no se van a burlar de él en la escuela. Como ven ahí sus zapatos de plataforma. ¿Cómo lo ven? Padre, ¿no? Entonces, y, bueno, lo podemos amarrar. Pues, aquí, digo, esto tampoco viene en las instrucciones. Bueno, más o menos, ¿no? Viene ahí una sugerencia. Y cada quien, pues, aplica su creatividad como quiera. A ver. Yo no me acuerdo. Creo que era así la configuración. Que venían las instrucciones. Ahí le damos un brazo. De grúa. Este compadre. Y esto está cool. Separamos. Sí. Separamos el torso. De aquí a la cintura. Y esto se vuelve. Una guerra, un arma para Cliffjumper. Y esto simplemente aquí. Lo unimos. Y lo podemos hacer. Bueno, a mí me gusta hacerlo aquí como un escudo. Y mira nada más. Vamos a este compadre hasta los dientes. Ahí está. Lo pueden poner que lo agarre. O ponerlo aquí, donde ustedes quieran. Y ya, arman cualquier figura que tenga puertos. Ahí, como ustedes quieran. Y, pues, la verdad, pues, intimida, ¿no? Entonces, le da, pues, bastante versatilidad a todas las figuras. Entonces, vamos a darle a las gimmicks una calificación de AD excelente. Y como parte de las gimmicks, rápidamente, se me olvidaba decir. Que, pues, bueno, claramente viene con los puertos. Donde podemos aplicar ahí los efectos de... Que vienen con varias figuras. Y, boom, podemos hacer como que les están dando impactos. Y, pues, obviamente, se... Curiosamente, es como que más... Pues, podemos aplicarlos más aquí que en... Que, como se dice, como cuando estaba en modo base. O sea, porque están curiosamente colocados. Entonces, en modo base no se pueden aplicar tanto así. Y, bueno, ya una vez dicho esto. Pasamos a la siguiente sección. Que es la incorporación de accesorios. Entonces, pues, volvemos ahora mismo con lo de su modo alterno, ¿no? En cualquier lugar que ustedes vean puertos de 5 milímetros. Pues, podemos aplicarle todos los accesorios que quieran. Y de la forma que quieran, ¿no? Entonces, de eso, pues, creo que queda bastante claro. Para esta línea. Y, pues, la incorporación de accesorios, pues, por ende, le damos una calificación de AD Excelente. Y, bien, ahora pasamos al tema de la articulación. Esta figura es bastante articulada. Vamos a ver. Primero aquí, la cabeza está en un ball joint. Entonces, ahí tenemos un pequeño, pues, movimiento circular. Puede girar a 360 grados. Nada más hay que tener cuidado de que no se interreponga aquí. Puede mirar hacia arriba un poquito tanto así. Y hacia abajo un poquito más. Es muy poquito. Los brazos, pues, ambos pueden girar a 360 grados. Aquí, pues, por el diseño diferente de los brazos. Por ejemplo, este puede ir un tanto así. Este, pues, hay que mover aquí las sombreras. Pero sí puede abrir también. Y ya la ponen en su lugar, ¿no? ¿Qué más? No hay hacia fuera hacia adentro. Aquí tenemos una rotación arriba del bíceps. Tenemos, de este brazo tenemos una, ahí un, un codo de más de 90 grados debido a la transformación. Que está muy padre. Lamentablemente no tenemos movimiento de la, jejeje, en la muñeca ya que esto está fijo. Y bien, aquí de este lado igual. Tenemos rotación. Y digo, por el, por el hecho de que es el, el brazo de la grúa, pues, tenemos un poquito más de articulación, ¿no? Podemos mover esto hacia arriba, hacia abajo, abajo del codo. Y también, pues, no tenemos un, un codo, un codo de 90 grados, pero bueno, un codo de 90 grados movible, curiosamente. Y en la parte de abajo, pues, este gancho, si es, si, como se puede quitar, realmente lo podemos mover como nosotros queramos. Y el puerto donde vamos a aplicar las, las armas. En la parte de la cintura, pues, bueno, las piernas pueden ir hacia arriba un tonto así, hacia atrás. Pues, hasta donde lleguen, porque estorban ahí las cosas. Puede hacer el split completo, que dolor. Y, bueno, aquí en las conexiones tenemos una, una rotación. 360 grados. Debido a la transformación, ahí pueden ver el hueco. Esto, tú, porque no lo pones ahí. Puede girar la rodilla un poquito más de 90 grados. Y, gracias al cielo, y gracias a Hasbro también, tenemos aquí los, los pivotes de los tobillos. Por lo que podemos hacer, pues, algunas poses muy dinámicas. Muy padre, la verdad. Vamos a darle una calificación de AD excelente a la articulación. Y entonces pasamos a la sección que a todo mundo le encanta, la comparativa. Primero vamos a traer, de la misma línea de Earthrise, vamos a traer, por ejemplo, a Cliffjumper. Que es un Deluxe Class. Deluxe Class, Deluxe Class. Otro Deluxe Class que, curiosamente, aquí tenemos a Hoist. Para que vean ahí, ya lo he mencionado varias veces, pero bueno, aquí pueden ver las diferencias. De tamaño que Hasbro está incorporando, siendo que es la misma clase. Pero, pues, para que todo mundo entre en escala, ¿no? Siendo que este siempre fue pequeñito, y este siempre fue más grande. Y, bueno, Ironworks es un tamaño estándar. En otras líneas, traemos, por ejemplo, un Legends Class. Tenemos a Bumblebee. Ahí para que vean el tamañito. Si nos vamos más atrás, a lo que eran los Deluxes en Generations. Por ejemplo, tenemos a Universe Proud. Ahí para que vean el tamaño. De Siege, pues, más reciente. Vamos a hacer, ahí, mira, si traemos al compadre de Ultra Magnus y Ratchet. Aquí tenemos a Kog, que era un Weaponizer de Siege. Entonces, para que vean. Eh, pues, es más o menos del mismo tamaño hoy. Le pego a la cámara. Ahí, del mismo tamaño de Ironworks. Vamos a acomodar atentito la cámara. Perdón, disculpen. Y, bueno, para que vean ahí, más o menos la escala que tienen. Como les mencionaba, yo preferiría que Ironworks fuera de tamaño Voyager. Mínimo para que, digo, en modo robot a lo mejor no me importa tanto. Pero sobre todo más sus modos alternos. Y así como le hicimos ahorita con Siege, pues, así lo hacemos con Earthrise. Una foto de esta primera Wave. Pues, ahí tenemos Deluxes. Tenemos un tamaño líder o Voyager. Clase de líder, tamaño Voyager, es lo que quería decir. Y, pues, ¿por qué no traemos aquí un Target Master? Para que vean ahí la escala. Pues, bueno, vamos a darle a esta figura en la comparativa. Una calificación de escala en modo robot de ad excelente. Y vamos a darle características generales. Pues, también una ad excelente. De la que no tenemos una comparativa como tal. Este, con su modo G1 no tenía, pues, un modo robot. Y, bien, entonces pasamos a darle un veredicto final. La calificación final. Pues, la verdad, aquí les dejo foto de cómo se vieron todas las calificaciones durante esta review efectiva. Y, pues, todo fue positivo. Realmente, lo único que le dimos ahí a una calificación de B de bueno, pues, fueron lo de la pintura y, pues, la escala en modo alterno, ¿no? Realmente, como les decía, yo quisiera ver, me hubiera gustado ver esta figura en clase Voyager. Ojalá, a lo mejor, Black Mamba o un third party nos dé unos moduladores de estos en escala Voyager para, pues, que sea más realista, ¿no? Porque realmente no se vale tener una base pequeña que no escale bien con las figuras, ¿no? Y, bueno, entonces vamos a... Todo esto le da una calificación final de A de excelente. Es una excelente figura y, la verdad, se la recomiendo mucho. Si tomamos en cuenta los criterios especiales, que son el empaque y las comparativas, pues, la verdad, le dan un plus a esta figura, dándole una calificación, pues, especial y final de A+. Realmente es súper recomendada y yo se la recomiendo mucho. Y a ustedes, ¿qué les parece? Déjenme abajo en los comentarios cómo hubieran calificado ustedes esta figura, si ustedes ya la tienen, no la tienen. Déjenme abajo en los comentarios todos sus pensamientos. Y ya por último, pasamos a la sección de dónde conseguir esta figura. Bueno, esta figura, de entrada, yo les voy a decir, yo la conseguí en Amazon. La conseguí a muy buen precio porque estaba descontada. La conseguí a 390 pesos. La verdad, esta figura nueva anda oscilando entre los 500 pesos para arriba, ¿no? Todas las mismas de clase de Lux de esta línea de Earthrise. Yo debajo en los comentarios, ¿no? O en la descripción, les estaré dejando mi link de afiliado de Amazon para que se apresuren y encuentren esta figura a ese precio o a esa oferta especial. O sea, el precio se va a actualizar, entonces yo les recomiendo que consigan esta figura lo antes posible. Otras opciones lo pueden ustedes buscar en, si por ejemplo, si tienen alguna, Julio Cepeda Jugueterías por ahí cerca. Aquí les dejo una imagen. Pues Julio Cepeda todavía lo está dando en 549. Es un precio un poquito caro, si me preguntan a mí, la verdad. Lo pueden buscar en Mercado Libre, perdón. Yo lo encontré 517 pesos, un poquito más caro. Y bueno, ahí está la imagen de Amazon, ¿no? Que yo lo encontré bastante barato. Y entonces, pues, como les decía, la figura de velocidad entre 500 y 600 pesos. Yo no pagaría definitivamente más de 600 pesos. Realmente yo la buscaría entre 350 y 450 pesos, más o menos. Si está usada, pues sí, debería estar más barato, ¿no? Y bueno, también lo pueden buscar ustedes en eBay o preguntar en los grupos de Transformers en Facebook. También eso suele funcionar. Hay mucha oferta de esta figura. Y bien, amigos, pues esa fue la review efectiva de esta figura. Si les gustó esta review efectiva y les ayudó para tomar una decisión de compra, no se olviden, por favor, de dejarnos un like para ayudarnos con el algoritmo de YouTube y que este video le llegue a más personas. Si no lo han hecho aún, suscríbanse a este canal para más reviews efectivas como esta y más contenido interesante próximamente. Por favor, síganos en Facebook, en Instagram y en Twitter para ver discusión de Transformers, la galería y, pues, noticias, las últimas noticias que Hasbro nos presenta del mundo de Transformers. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.